Yo no sé cuál haya sido el propósito por el cual el Señor te haya traído a ver este video. Ni sé cuál sea tu circunstancia por la cual tú estés pasando en este momento. Lo que yo sí sé es que los planes de Dios son perfectos. Y lo que yo sí sé, querido hermano, querido amigo, querido amiga, es que los planes de Dios son excelentes. Los planes de Dios no son equivocados. Los planes de Dios son geniales. Y que cada paso que tú des, que cada cosa que tú hagas, es con un propósito. El Señor todo lo tiene contemplado. Y si en este momento estás pasando por un momento de angustia, si en este momento estás pasando por un momento de necesidad, si en este momento tú estás pasando por el valle de sombra de muerte, déjame decirte que no son coincidencia. Que no existen las casualidades por las que tú estás escuchando este mensaje. No existen casualidades. Un corazón limpio Que te ame mi Señor Que te ame mi Señor Dice la palabra del Señor Que aunque andes en sombra de valles de muerte, no temas. No temas porque Él está contigo. Él es tu fuerza. Él es tu escudo. Él es tu fortaleza. Él te levantará aún en la tormenta. Él te va a sujetar. Él nunca te va a soltar, querido hermano o hermana. Nunca te va a soltar. Nunca te va a dejar. A pesar así la tormenta se torne muy violenta. Él nunca, nunca nos dejará. Nunca nos desapartará. Nunca, nunca de su presencia. Aún así se vaya tu hermano. Aún así se vaya tu madre. Aún así se vaya tu padre. Tus hijos. Él nunca te va a dejar. Bendito Padre. Créeme que lo he comprobado yo. Que he visto yo el humano. Que a pesar de todas las cosas y circunstancias que he vivido. A pesar de todas las cosas que hemos pasado. A pesar de todas las cosas que hemos. Muchas de las veces nos hemos portado mal. Hemos desobedecido. Hemos sido personas no muy agradables delante de su presencia. Y ahí está el Señor. Curando nuestras heridas. Sanando nuestras heridas. Escuchándonos cuando nosotros le hablamos. Escuchándonos porque Él es fiel y misericordioso. Y grande es su misericordia. No importa lo que tú hayas fallado. No importa lo que tú hayas hecho. Él está con sus brazos extendidos. Esperando la hora que tú vuelvas. Él está esperando. Él está esperando por ti hermano o hermana. Él quiere. Él te ama. Él quiere que tú vuelvas a casa. Muchas de las veces las circunstancias. Dios permite que sucedan cosas. Dios permite que pasen cosas. Para que así nos dobleguemos. Para que así volteemos a ver al Altísimo. Para que así le volteemos a ver. Porque de otra manera nos vamos a perdición si nos deja ser. Y así como Él nos ama. Así como Él como un padre ama a sus hijos. Así. Él no quiere que nos perdamos. Él quiere que procedamos todos al arrepentimiento. Por eso muchas de las veces vienen las enfermedades. Por eso muchas de las veces vienen las tormentas. Por eso muchas de las veces situaciones económicas. Porque cuando estamos bien. Porque cuando estás sano. Porque cuando estamos sanos. Porque cuando tenemos dinero. Porque cuando tenemos trabajo. Todo es felicidad. Y no nos acordamos de Dios. Pero Dios permite que sucedan cosas. Para que nos acordemos de Él. Para que estemos con Él. Para que le oremos. Para que clamemos. Para eso nos permite el Señor. Que pasemos por circunstancias difíciles. Y en esta hora vengo a decirte. Que el Señor está con los brazos abiertos. Que el Señor está acá con los brazos abiertos. Para que tú clames. Está esperando. Está esperando por ti. Está esperando que vuelvas a casa. Querido amigo. Querido hermano. Vuelve a casa. Está esperando que le digas. Señor. Aquí estoy papito. Aquí estoy Señor. Toma mi corazón. Toma mi vida. Toma mi alma. Me arrepiento de todo el daño que he hecho. Dile, dile al Padre. Cierra tus ojos y dile. Señor. Si he lastimado tu corazón. Si te he fallado. Si te he fallado Dios. Perdóname por favor. Perdóname Señor. Si te he fallado. Si porque he tenido dinero Señor. He dejado Señor de orar. He dejado de estar congregándome contigo Señor. Si porque he tenido Señor salud. Me he olvidado de ti. Me he apartado Señor. Perdóname por favor. Perdóname porque he sido un hijo desobediente Señor. Perdóname porque no Señor. No he estado Señor. Honrándote. No he estado alabando tu nombre Señor. Perdóname Señor. Dile, dile. Habla con el Señor. Perdóname Señor. Porque te he fallado. Perdóname por favor Señor. Perdóname Padre. Porque te he fallado. Dile. Aquí estoy. Perdóname Señor. Dile. He pecado contra ti Señor. He pecado contra ti Señor. Dile Señor. He pecado contra ti. Perdóname. Perdóname. Límpiame de todo pecado. Límpiame de toda maldad. Líbrame de toda enfermedad. De toda plaga. De todo coronavirus. Líbrame Señor. De toda peste destructora. Líbrame Señor. De todo ese mal. Dile al Señor que te libere. Dile al Señor que te libre. Líbrame de toda esa mano del cazador de la peste destructora. Dile al Señor. Quiero estar bajo tus alas. Dile. Dile al Señor. Quiero estar bajo tus alas Señor. Quiero morar bajo tu cobertura Padre. No quiero estar desprotegido Señor. Dile. No quiero Señor que me sorprenda la muerte lejos de ti. Quiero amarte. Quiero adorarte. Señor. Ten misericordia de mí. Dile. Ten misericordia. No me alejes de tu presencia Señor. No quiero estar lejos de ti. Dile. Dile al Señor. No quiero estar lejos de ti Señor. No me alejes de ti Señor. No me mires de lejos Señor. No me apartes de tu presencia mi Dios. Dile. Yahweh. Yahweh. Perdóname. Dile. Oh Dios eterno. Perdóname. Dile. Si te has apartado de la presencia de Dios. Si en algún momento renegaste por algo que te pasó en la vida. Si en algún momento le echaste la culpa a Dios. Por algo que te pasó. Perdóname. Pídele perdón al Señor. Dile Señor. Me arrepiento por todo el daño que he hecho. Perdóname por haberte ocasionado. Por haberte lastimado. Habla con el Espíritu Santo. Con el Ruach. A Kodesh. Dile Espíritu Santo de Dios. Perdóname por favor. Te constristé. Te constristé. Perdóname. Espíritu Santo. Vuelve. Quiero sentir. Quiero sentir. Espíritu Santo. La brisa. Quiero sentir. Espíritu Santo. Oh perdóname. He pecado contra ti. Libértame de toda enfermedad. Si estás enfermo dile. Libértame de toda enfermedad. Librame. Libra mis huesos de toda enfermedad. Libra mis huesos de toda enfermedad. Dile. Señor. Te pido por todo aquel que está enfermo. Por todo aquel que tiene diabetes. Por todo aquel que tiene sida. Por todo aquel que tiene tuberculosis. Por toda aquella persona. Señor. Que está pasando un momento. Situación difícil en su vida. Que está pasando. Señor. Una enfermedad. De COVID. Una enfermedad. Esta peste. Señor. Destructora. Señor. Te pido. Señor. Que tú lo sanes. Señor. Que tú lo libertes. Que le quites toda esa enfermedad. Ya sea demencia. O ya sea cualquier otra enfermedad degenerativa. Señor. Astritis. Padre. Ya sea esa enfermedad. Señor. Sida. Señor. Cáncer. Señor. Replandemos. Señor. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Jesucristo. Toda enfermedad se va. En el nombre poderoso de Cristo. Toda enfermedad se va. Se echaba afuera. Porque dice. La palabra. Que llevaste. Todas aquellas enfermedades. En la cruz del Calvario. Todas las enfermedades. Ahí se quedaron. Ahí se quedaron. En la cruz del Calvario. Todas las enfermedades. Todas las enfermedades. Se quedaron a la cruz del Calvario. Dice. Dice que fue molido. Por nosotros. Sacrificado. Por nosotros. Y llevó nuestras enfermedades. Todas las enfermedades. En el nombre de Yeshua. Ahí se quedaron. En la cruz del Calvario. Decláralo ahora. Soy sano. Soy sano. En el nombre de Yeshua. Soy sano. De toda enfermedad. Soy sano. De toda artritis. Soy sano. De toda. De toda enfermedad. De diabetes. De toda enfermedad. De hipertensión. De toda enfermedad. De cáncer. Humores. Quistes. Miomas. Toda enfermedad. Que viene a destruir. El que no te deja vivir. En el nombre de Yeshua. Es echada afuera. Toda enfermedad. Toda enfermedad. Es echada afuera. En el nombre de Yeshua. Créelo por fe. Confiésalo con tu boca. Toda enfermedad. Es echada afuera. En el nombre poderoso de Yeshua. En el nombre de Jesucristo. Toda enfermedad. Es echada afuera. Toda enfermedad. Es echada afuera. En el nombre de Cristo Jesús. Jesús, el Señor te ha libertado, el Señor te ha libertado, creelo, confiésalo con tu boca y creelo, oh si Señor, creemos que tú te llevaste todas aquellas enfermedades, todas aquellas enfermedades en la cruz del Calvario Señor, porque así dice tu palabra, claro Señor, lo declaramos Señor, para el que cree todo lo es posible Señor, para aquel que cree Señor todo lo es posible Padre Eterno, porque así dice tu palabra Señor, para el que cree todo lo es posible, bendito Dios, Señor, sana los corazones que están tristes, sana los corazones que tienen ansiedad, los corazones que tienen alguna enfermedad Señor, que están pasando por algún momento difícil, personas que están pasando con situaciones complicadas de salud, economía, que son las que están pasando por situaciones delicadas Padre, sanalos, cuídalos, liberta Señor a cada ser humano Padre, liberta a los Padre bendito y perdona Señor la maldad de tus hijos, que ellos Señor te busquen cada día, te arrepientan de corazón de corazón y te sigan Padre Eterno, oh Señor Dios Todopoderoso del Cielo, Dios Todopoderoso del Cielo, que ellos Señor sigan Señor, tus mandamientos sigan tus ordenanzas Padre, al igual que cada uno de nosotros, prosigamos hasta el final, danos la fuerza Señor, para poder continuar, que no quedemos en el camino Padre, danos la fuerza Señor, para seguir adelante, porque las luchas son fuertes, porque las pruebas son fuertes, liberta a todo aquel que está atado, todo aquel que no puede dejar el vicio Señor, todo aquel que no puede dejar, aquella mujer que no puede dejar la prostitución, aquel que no puede dejar Señor, aquel que no puede dejar la bebida, todo aquel que no puede dejar la droga Señor, todo aquel que no puede dejar la masturbación, todo aquel que no puede dejar los malos pensamientos, el adulterio Señor, toda aquella mujer que no puede dejar la vanidad Señor, todo aquel hombre es vanidoso también Señor, libertalos de esas ataduras, deseos carnales Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, libertas Señor, si hay algún pecado en nuestra vida Señor, la soberbia, el egoísmo, las mentiras Señor, libertad a tus hijos de toda esa maldad, de toda esa esclavitud Señor, libertanos Padre Eterno, de toda esa esclavitud, si es que hay algo dentro de nuestro corazón, lo cual todavía nos mantiene atados a la mentira, al rencor, al odio, al egoísmo Señor, a todo aquel que está escuchando esta oración, Padre Eterno, dale libertad a su cuerpo, dale libertad a su vida, dale libertad a su familia, Padre Eterno, te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua Señor, sánalo Señor, sánalo Señor, sana Padre, sana esos corazones dolidos, sana esos corazones, porque tu palabra dice Señor, que el que habita el abrigo del Altísimo mora confiado Señor, orará confiado bajo la sombra del Omnipotente Dios Todopoderoso, y creemos en tu palabra, creemos en tu promesa Señor, lo creemos Padre Eterno, en el nombre de Yeshua Hamashiach, de Jesucristo Rey, en el nombre poderoso Señor, gracias Padre Eterno, gracias Padre, porque sabemos que nos has escuchado, gracias porque sabemos que has escuchado las oraciones, gracias Señor, porque sabemos que tu escuchas las peticiones, Dios Todopoderoso, gracias, gracias Señor, dile gracias, dile al Señor, gracias porque lo hiciste Señor, Dile, dile gracias porque lo hiciste El Señor lo hizo El Señor lo hizo mi hermano Mi hermana Créelo en tu corazón Eres libre Eres sano Eres limpio en el nombre poderoso de Cristo Decláralo con tu boca Confiésalo Créelo con tu corazón Y guárdalo y confiésalo cada día Gracias Señor Gracias Ruah Jacodeche Espíritu Santo Gracias Gracias Dios Todopoderoso Que estás en lo alto Gracias Gracias